En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalearan. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel encargando al carcelero que lo vigilara bien. Según la orden recibida, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. De repente, vino una sacudida tan violenta que retemblaron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse imaginando que los presos se habían fugado. Pablo lo llamó a gritos. No te hagas nada que estamos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó a aquellas horas de la noche. Les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Estos dos grandes misioneros, Pablo y Silas, están en la ciudad de Filipos. Pero atención que para los misioneros debe estar claro que no siempre son aplaudidos, que no siempre son bien recibidos, que muchas veces son rechazados porque van anunciando el nombre de Jesucristo el Señor y hay personas y hay pueblos que no quieren recibir el mensaje de salvación. Allí en Filipos se amotinó la gente contra Pablo y Silas. Los maltrataron, los golpearon, los desnudaron, aún más los pusieron presos. Y todo esto por el Evangelio. Hombres y mujeres que tenemos una misión en el nombre del Señor, en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en los lugares de trabajo, debemos animarnos cuando lleguen las dificultades. Sabiendo que, si bien es cierto, hay que sufrir mucho por Cristo, sin embargo, ese sufrimiento es una alegría allá en el corazón, en el espíritu, porque estamos haciendo la obra del Señor. Sucedió un acontecimiento a medianoche, allí en la cárcel. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Interesante que estos dos misioneros no están deprimidos, no están tristes, no están renegando de su misión, no están tratando de desertar y de tirar lo que han hecho en el nombre del Señor, sino todo lo contrario, aún en medio del sufrimiento, mantienen su alegría y su buen ánimo. Están orando y cantando himnos a Dios, allí en la cárcel, en medio de la prisión. Diríamos que la cárcel se convirtió para ellos como en un templo. Diríamos que esa dificultad se convirtió en la ocasión de evangelizar, porque los otros presos estaban escuchando los cantos, los himnos, y mirando el testimonio y la actitud con la que estaban asumiendo la prisión estos dos grandes misioneros de Jesús, Pablo y Silas. Hay un salmo que dice, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de las angustias. Esto sucedió aquí con Pablo y Silas. Mientras estaban orando, las puertas de la cárcel se abrieron y todos quedaron libres de sus cadenas. El pobre carcelero, que había recibido una orden de vigilarlos bien, trató de suicidarse porque sintió que había fracasado en su misión y que se le habían escapado los presos. Pero estos presos eran distintos a todos. Pablo y Silas estaban libres a pesar de que estaban encarcelados. Eran personas libres de alma, de corazón, de espíritu libre, porque la misión y el encuentro con el Señor los había liberado de todo. Y ni siquiera la cárcel, ni siquiera las cadenas, podía quitarles ese gozo de la libertad. El carcelero hacía una pregunta importante. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Se dio cuenta que ellos eran portadores de un mensaje de salvación, aunque habían sido recomendados a él para que los tuviera bien vigilados en la cárcel. Descubrió el verdadero rostro de estos detenidos, de estos presos. Eran discípulos y misioneros del Señor Jesús. Pablo y Silas le explican la palabra e invitan a este hombre a creer en el Señor Jesús para salvarse él y toda la familia. Aunque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que esto sucedió en una noche, aquí hay todo un proceso. Y puede ser un proceso largo, porque este carcelero recibe él la palabra y todo lo de su casa. Él se convirtió en el puente para llevar el mensaje de la salvación a todos los de su familia. Ojalá que usted se convierta también en puente para llevar el Evangelio a los de su casa, para enseñarles el amor de Jesús, para descubrirlo a él en la Eucaristía, en los sacramentos y para ponernos en camino de salvación. Y decimos que el proceso tuvo que ser largo, porque el carcelero ya empieza a dar signos de su vida cristiana. Ahí no tuvieron en cuenta si el bautismo era para niños o no, o si era solamente para adultos, todos los de la casa se bautizaron y esa noche hubo una fiesta de familia, una fiesta de hogar, una fiesta sin trago, una fiesta sin borrachera, una fiesta con mucha alegría, con una alegría espiritual. La fiesta de familia, donde estaban ellos, era una fiesta por haber creído en Dios. Pablo y Silas pasaron de la cárcel a la fiesta familiar, donde todos estaban alabando y bendiciendo a Dios, porque habían encontrado el verdadero amor de Dios y habían conocido el camino de la salvación que el Señor nos da a todos con su palabra en la iglesia. Salmo 137 Te doy gracias, Señor de todo corazón, delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste y acreciste el valor de mi alma. Tu derecha me salva, el Señor completa su favor es conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 16 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberle dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que les digo es la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el defensor. En cambio, si me voy, se los enviaré y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena, de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me verán, de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Les conviene que yo me vaya. Estas palabras en boca de Jesús posiblemente no son entendidas por sus discípulos. Les conviene que yo me vaya. Pero es que el Señor Jesús está anunciándoles que cuando Él esté junto al Padre, enviará el don del Espíritu Santo a los discípulos, a la humanidad. Es llamado aquí el defensor. Es uno de los títulos que tiene el Espíritu Santo. Es el defensor. Es el que nos defiende. Es el que nos protege. Es el que nos lleva por el camino de la verdad y de la unidad, de la comunión entre hombres y mujeres. El Espíritu Santo está ya en la iglesia. En Pentecostés, los apóstoles y la Santísima Virgen María recibieron el Espíritu Santo en sus vidas. Y ese Espíritu Santo hizo nacer la iglesia, una iglesia que logra comunicar el Evangelio, la buena noticia de salvación, a todos los oyentes y cada uno lo oye en su lengua natal. Hoy también el Espíritu Santo defiende la iglesia. Hoy también el Espíritu Santo guía a la iglesia por la verdad. Y no sólo a la iglesia universal, grande, maravillosa, presente en todos los cinco continentes, guiada por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, sino también a la iglesia pequeñita, a la iglesia doméstica, a esa iglesia de las casas, a esa iglesia de los hogares, a esa iglesia donde papá, mamá, hijos, nietos y todos los que se allegan allí van conociendo los sacramentos, van conociendo el amor de Dios. A esa familia, a esa iglesia doméstica de cada uno de nuestros hogares, también viene el Espíritu Santo para ser luz, para ser bendición, para ser fuente de salvación. Ven Espíritu Santo a nuestra casa, ven Espíritu Santo a nuestro hogar, ven Espíritu Santo y santifica y llena de alegría nuestras familias. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.